¿Por qué no le avisas vos a Laurita? Quedate quietito, quedate quietito, mostrame la mano, no bajes la mano porque te pego un tiro Quedate quietito papá, quedate quietito, apagé y salí del auto, salí del auto Está bien, está bien, está bien, está bien, te escuché Vamos, salí del auto Está todo bien, moro Quedate quietito que te voy a romper Pará, escúchame, ¿qué pasa? ¿Laura para Franco Ledesma vos? No, 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 no tengo la... ¿Laura para Franco Ledesma? No sé dónde... Loco, te estoy hablando, no sé dónde está Franco, yo hice laburo para él, pero desapareció Me recagó, Franco No me digas Sí, sí, yo hubiera sabido que era así, mi hijo de puta, así nos hubiera metido ¿Ahora te das cuenta de que es un hijo de puta? Sí, no sabía ¿Ahora te das cuenta? Sí ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Vos querés, yo te metí en realidad? No, por hubo... Quedate quietito ahí, quedate quietito ahí y baja un cambio, papá ¿Sabes lo que vas a hacer? ¿Qué? ¿Te vas a comunicar con él? ¿Pero cómo me voy a comunicar si yo... él me hablaba por teléfono a mí? Bueno, cuando te llame por teléfono... Pero no sé... Cali, ¿qué te estoy hablando? Cuando te llame por teléfono vos le vas a decir que te querés juntar con él Sí Cuando te diga el lugar vos me lo vas a decir a mí, ¿me entendés? Sí ¿Eh? ¿Querés jugar con los cancheros? No, no, no Ya, jugate con los cancheros, boludo Ahora trabajás para mí, ¿me entendés? Lo único que te pido es que no me sigas porque si me... Vos no pedís nada, boludo Acá la cosa la pido Pero es que me vas a caer mal, me vas a caer mal Después le voy a hacer mierda, concha tú No, no, se va ¿Eh? ¿Cómo que no vas a venir? Porque no estoy para fiesta Gabi, ¿cuántas veces te lo tengo que decir? Pero es que vos no podés fallar ¿Por qué no puedo fallar yo? Porque yo soy la jefa de la brigada, yo soy la fiesta de la brigada Justo ahora se les ocurre hacer una fiesta Ustedes son más inoportunos A ver, decime un poquito ¿Qué? ¿Qué pasó con Melente? ¿Te lo diaste? Nada, no pasa nada, no pasa nada con Melenita No, mentira Hola Copi ¿Sabés que encontré una heladería que hace un helado de chocolate y vainilla Que te arranca la cabeza, eh? ¿Qué carajo querés? No, creo que si te había ocurrido algo, porque estoy muy ansioso Déjame de joderle, Desma, me tenés harta Óyeme una cosa, yo también estoy harto Yo también me estoy podrido, ¿entendés? Encima, Tomás aprieta a mi gente Yo digo, si de golpe me enganchan Yo tengo que tener un plan alternativo para zafar, ¿entendés? Matate, hijo de puta Jamás voy contra la naturaleza humana, Copi Tomasito me tiene repodrido Óyeme, lo está apretando Rufín Y yo voy a tener que matarlo como maté al pelotudo ese del médico, ¿entendés? Me ponen idiota, tras idiota Y yo gato balas al pedo, balas al pedo ¿Entendés? ¿Por qué no me dejan de joder un poco? A ver, a ver, si vos estás tan cansado, seguime mi consejo Entregate, porque en la cárcel hay unos colchones muy cómodos, ¿eh? Y va a ser un tiempo para descansar tremendo La cárcel no es digna para un tipo como yo, Copi ¿Vos hablas de dignidad? Si vos sos un indigno hijo de puta ¿Qué pasa? ¿Estás de mal humor? ¿Por qué te vas a casar? ¿Qué, estoy invitado? No te preocupes, Ledema, no va a haber casamiento No te digo que es un pelotudo este pibe No te digo que es un tarado Este pibe es un idiota, te dije Es que tenía caca en la cabeza Mirá, es mi hermano Pero igual, ¿qué querés que te diga? El pibe es un pelotudo Se lo avisé, Copi ¿Y ahora qué hacemos? Pará, pará, se me ocurrió algo ¿Qué pasa si yo me entrego? O sea, digamos vos, vos me entregás Y queda como una reina ¿Cómo lo...? A ver No está mal esta que te cuento, ¿eh? Bueno, déjame pensar y te llamo Dale Laurita ¿Qué? Gaby me dijo que no vas a venir a la fiesta Pará un poquito ¿Quién era? No importa, nadie Franco Ledesma Sí, sí Me está rompiendo las pelotas Y no quiero que me jodan más con la fiesta esta ¿Estamos? Viste que es difícil de convencer Claro Laurita Vení a la fiesta de la brigada Por favor, te prometo algo Vamos a bailar uno lento Vamos a achapar un poco Podemos bailar ese tema que te gusta a vos ¿Cuál? Ese... ¿Cómo es que...? Eh... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera de acá, locos! ¡Fuera! Voy a matar Voy a matar Hola Copi ¿Qué? No, ¿sabés que estuve pensando y lo que te dije no va? No, no sirve, no Es inteligente, ¿no? ¿Sabés qué? Este... Pero igual que tranquila que Si yo me mandé una carada yo lo voy a solucionar ¿Eh? No, por favor, te lo pido No hagas nada más No hagas nada más Entregate Eso sí me serviría, ¿entendés? Me serviría a mí, me serviría a todos Todos vamos a estar más contentos, ¿entendés? ¿Para qué te parió? ¡Ustedes dos! ¡Acá! ¡Acá! Olvídense de esa fiesta Si no viene Tomás Y no viene Laura ¿Para qué vamos a hacer la fiesta de pedazol? ¿Y qué le preguntás a mí? Como yo supiera Bueno, me pregunto yo solo Aguirre, es muy sencillo Si Laura no puede ir Tomás tampoco Suspenda a lo de la cantina Bueno, no me joda más Haga lo que yo le digo Escúcheme, jefe Recién hablé con el hospital San Martín Y me dijeron que el bebé está mejor ¿Ah, sí? Si sigue así, mañana lo sacan de la incubadora Bueno, habría que avisarle a Popeye, ¿no? Contarle Un poco Digo Ah ¿Cómo te fue con Rubino? Y como sabía que me iba a ir Lo apreté al tipo No quiso hablar O sea, no sabe dónde está Franco Y Franco no deja ningún cabo sin atar Así que ya sabíamos esto Bueno, está Ah, eh Como vos no vas Laura tampoco Suspendí lo de la cantina No, pero ¿por qué van a dejar de hacer la fiesta, Fausto? Ese Escúchame, si es por lugar Tomás Él en mi casa Yo tengo que estar acá con Patricia ¿Cuál es el drama? Eh Vas a ver en casa Suspendí el casamiento En todo caso ¿Qué? Ah No te escuché No, no Alta, alta Suspendí el casamiento Para hacer la despedida de soltero No sabe nada El gino, ¿entendí? Seguro lo entendí No soy, boluda A vos sos muy inteligente Sí Edison Que fue, ginecólogo, ingeniero O el 9 de Chicago Chicago tiene todos jugadores nacionales Qué animal Bueno, ginecólogo Bueno, ¿qué hacés? Bueno, sí, bueno Está bien Vos convencés a Laura Y yo lo convenzo a Tomás ¿Ok? Pero me deja el huevo samaduro de roer A mí siempre Ahora me enojé Me chive Ya está Convencés a los dos Ya está Ya terminó Basta Está quedando chiche bombón, ¿eh? Sí, ¿no? ¿Quién te baja la música? Y bajá esa música, hermano Che, estaría bueno, ¿eh? Que después de este quilombo No vengan Van a venir Van a venir No sé, me dijo Bobby Que Laura está muy dura Con el tema, ¿viste? Che, miren esto Lo que le encontré a Laura ¡Ay! ¿A la sacarla a pejear? ¿Eso te vas a poner? No, yo no, boludo Díaz Laura, ¿le encontrás algo a Tomás? Diente A Tomás ¿Qué le ponemos? ¿Y qué sé yo? ¿Qué le ponemos? Como que vayas en bola Como los sitios, hermano Bola como los sitios ¡Ahí está! ¡Prendió! ¡Prendió! ¡Se hizo la luz! ¡Mirá cómo haces! ¡No! ¡No anda bien! ¡No te gusta la lámpara roja, eh! ¡Ay! ¡Se habré paseado Por los cabanés En la ruta Allá en Córdoba ¡Qué lindo! ¿Pero por qué no vas a ir? Es en tu casa A las fiestas Sos el jefe de operaciones Tenés que ir No tengo ganas de ir Tengo ganas de estar acá ¡Ay, Dios mío! Dios le da pan Al que no tiene dientes Bueno, maldito Si tenés dientes Anda acá Se come todo lo que vos quieras Yo me voy a quedar acá Está todo bien No, tengo dientes Pero en tu casa no voy Porque está el diente ¿Entendés? Y yo no voy a sentirme segregada Ahí para que yo sea El puchinbol De que todos me tiren con cosas Me metan la cabeza Adentro del caño Escapa de la moto Y me hagan No, mi amor No, lo único que me da dolor Son los sándwiches de jamón crudo Estaban así Así de llenos ¿Sabes lo que hacemos? Hacemos un llamadito Decimos que traigan El sándwichito Sacar y ya está Nosotros Tomamos la alegría de vivir ¿Y cuál es el problema, hermano? Que vamos a Vos podés pedir uno de jamón Y berenjena Vos te podés pedir uno Que hay riquísimo De huevo duro Crudo, vivo Sí, un jabalito Sí ¿Cero noventa y nueve central? Así que suspendiste El casamiento con Copi ¿Por qué me hiciste eso? Franco, te voy a hacer mierda, loco ¿Dónde estás? Para que no se la pregunta, boluda ¿Dónde estoy? Todo el tiempo va a ser la misma pregunta Quiero hablar de Copioli, viejo ¿Vos te das cuenta Qué tipo de mina es? ¿Vos te das cuenta Que eso es lo más importante Que tenés en la vida? Esa mina no te la podés perder, viejo De esa mina no hay dos A ver Copi no es ninguna traidora ¿Entendés? Confía en lo que te estoy diciendo Hablaste con Laura, por lo visto Hace una bien y dejate de joder Los hijos de puta se ríen de nosotros Ella no se va a reír más Habló con Laura, ¿no? ¿Más dudas todavía? Eh, hola Hola, jefe ¿Qué pasó? ¿Se intoxicaron todos y se arruinó la fiesta? No, no La fiesta la están haciendo Tomás, ¿puedes venir un minuto? Permiso Sí Sí No quiero hablar delante de ellos Para que no se ofendan Pero vos sos el jefe de operaciones No podés faltar Aunque sea pasar un ratito No tengo ganas de ir Además Patricia está sola acá Fausto ¿Viste? Se hacen una fiesta en casa Y no son capaces de venir acá a festejar Pero Franco no va a aparecer por acá ¿Y qué sabés vos? ¿Pero qué no es boludo, viejo? Además, bueno, me quedo yo a cuidarla Y listo Así te tranquilizás ¿Laura va? No, no, no va ¿Estás seguro? ¿Seguro? Che, viejo Es un ratito nada más Un toquecito Pasás y listo Dale, Laura Vamos, dale Un ratito ¿Qué 60 veces, Gaby? No, me voy a ir a dormir Andamos Te están esperando todos Qué lástima Pero ¿Quién me va a estar esperando? A mí Hola Claro, muchachos Papelle ¿Qué tal? Bien, muy bien Todo bien Gaby No, creo que es el... Sí, está acá Está acá, sí, hombre Sí, te paso Un beso No puedes parar No te metas a la cama No voy a dormir No te metas a la cama Voy a dormir ¿Hola? ¿Qué haces? ¿Cómo estás?